Vimos que cuando se entrega Tecachi, el amigo tuyo, Toribio, da una explicación de que él se entregó voluntariamente y ahora los nuevos abogados dicen que no, dicen que lo allanaron ilegalmente, entonces no procede. No le creyeron esa mentira. Don narrativa diferente. Entonces el Corpus Christi, el abemus papa, ¿cómo se llama, mi amor? El abemus vaina que pusieron, no funcionó el Corpus. Todo lo que dice, si no, no le creo a nadie. Objetivos y veraces, uno, dos, tres. Otra vez. Objetivos y veraces. Uy, regálame 30 minutos. ¿Qué tú pediste, pitoniza? Yo vengo siendo como Alicia Ortega, el día de hoy en el informe, si yo no veo un archivo, yo no creo. Se ha filtrado hasta nuestra redacción en la avenida Kennedy, las instalaciones de Steam 24, el informe completo de 98 páginas. ¿98? Que es el expediente de acusación en contra de Tekashi y no tenemos tiempo para ponerlo en el programa de Alicia y se lo mandamos a los cirqueros. ¿Cómo? Pues tenemos un resumen. Esta es la primicia, mi amor. La primicia. Arranca, amor, que tú eres que sabe. A ti fue que te llegó a tu teléfono. En todo este expediente está detallada las acciones que se hicieron en contra de los dos heridos. En todo este expediente está detallado lo que los dos heridos piden. O sea, 10 millones de dólares cada uno. Cada uno, amor. En este expediente están detalladas las graves heridas que sufrió cada uno de ellos. Están las declaraciones de todos los testigos, de todas las personas que estaban adentro. Están también los nombres completos de los imputados, pruebas, fotografías. Las fotografías son bastante fuertes. De cuando estaban partidos, cuando los estaban cosiendo. Pero según tengo entendido, hay un joven que está muy herido, que incluso está interno. Te complicó. Porque tiene, mi amor, hemorragia interna y todo esto. Sí, sí. Tiene la mandíbula rota. Tiene la mandíbula rota también. Tiene que hacer un proceso bastante fuerte. Eso que le ponen como unos cables también metálicos. Sí. Se va a poner bastante feo. Miren, en esta acusación, que es bastante larga, yo pienso que es para declarar un caso complejo. Por eso es que seguramente pasaron para el día viernes el conocimiento de la medida de coerción. Y no soy pitoniza, pero les voy a decir lo que va a suceder. La van a volver a aplazar. Del viernes seguramente para la semana que viene. Claro, claro. Mientras lo abogado nunca es la manera de cómo elaborar una defensa. Ya vimos que están utilizando dos narrativas diferentes. Ninguna les funcionó. Hay que buscar una tercera, lógicamente. Ahora, dentro de ese expediente que tú me imagino que le diste lectura a algunas páginas. Yo leí la primera página y después me dejaste. No me iba a leer. Aparte de la agresión física, si ellos quieren declarar el caso complejo, es que hay ciertos elementos que se añaden a la acusación que pueden volver el caso más complicado. ¿De qué se trata? ¿Tú tienes la información? Se vuelve complicado porque yo lo dije ayer, creo que no sé si fue aquí o en uno de los 800 programas que yo trabajé. Señores, si usted llega con más de una persona a buscar a otra persona, ya eso viene siendo asociación de malechones. Sí, sí, claro. Como dice Alicia. Eso, mi amor, se le va agregando a ese expediente. Sí. Uno simplemente lo que está hablando es lo que ve por afuerita. Que el tipo llegó, salió y ya. No, mi amor, ahí hay muchas cosas. Porque si hay alma de fuego también involucrada, mi amor, te cacho y va a durar un par de años. Ahora sí hablando en serio, yo leí varias páginas. Ah, porque yo estoy hablando disparate. No, mi amor, con relación a lo que dice el expediente. Dos horas yo hablando tratando de no equivocarme y oye lo que él dice, ahora hablando en serio. Es que yo dije que leí una sola página. El informante me dijo, lee la página 1, la 15, la 44, la 69, fue la que me gustó más. Ah, pero fue Torillo que te lo mandó, mínimo. No, porque esta es la parte acusatoria. Mira ahí, mira ahí. Esta es la parte acusatoria. Mira, mira, mira qué feo es eso. Mira, el herido. Eso fue una... Escuchen, la fiscalía dentro de ese expediente dice que Tecachi tenía la firme intención de acabar con la vida de Daimon Lamar. ¿Cómo? Por eso declaran el caso complejo. Además, también declaran el caso complejo porque de Tecachi tener la seguridad de que Yaelín estaba en ese lugar, podría entrar también una acusación por violencia de género. Bueno, pues quiere decir que esa acusación es prácticamente nadie se la despinta porque él tenía la seguridad que estaba ahí porque ella le mandó la ubicación. Son tantos cargos que es por ello que la fiscalía está solicitando no seis, no uno, sino un año y medio de prisión por complejidad. ¿Qué medida, more? Para que el tigre no vaya a coger ahí. Tecachi que hay preso en la demarcación que le corresponde, donde se está llevando a cabo ese caso, en la ciudad de La Vega. ¿Tú sabes que la marcó? El tipo está feo. Macaíto. ¿Tú recuerdas cuando hablamos el primer día de ese caso que yo te mencioné que todo el que está en la música urbana conoce a Daimon y sabe quién es Daimon la mafia? Ya están empezando a salir ciertas cosas que nosotros no vamos a hacer eco de ellas, pero ustedes saben dónde viene la baile. Y me gustó que el señor Daimon, porque es mi amigo Daimon. No, ahora es amigo de todo. A mí me encanta la música de Daimon la mafia. Daimon fue, mi amor, hizo su entrevista ya en el, ¿dónde fue? Con Chiquibombón. Con Chiquibombón en Telemundo. Y en la tarde, mi amor, al otro día regresó aquí. Porque tenía que dar la cara a la justicia. Y una entrevista a Molusco que le dio muy interesante. Tú eres una estrella, Daimon, porque tú deberías renunciar a lo que tú estás haciendo. Yo quiero muchísimo a Daimon la mafia desde que escuché su primera canción. Me encanta. ¿Cómo dice la canción? Miren, la cara de Tecachi también era una cara como de felicidad. La canción dice, pa' que digan que ahí murió, pa' que digan que ahí corrió, pa' que digan que los otros dos aguantan los tacos gordos. Tecachi como que está acostumbrado a estar en prisión, porque yo lo vi más feliz que perro con dos colas. Bueno. Se reía. Ahora el público decía, Tecachi, Tecachi. Tecachi, 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 Tecachi. Recuerda que Tecachi no es dominicano. Por ende, Tecachi sabe que porque se lo han comentado las debilidades que tiene prácticamente el sistema aquí en la República Dominicana. Él está tranquilo porque él cree que él va a salir ileso de esto. ¿Tú crees? Claro que sí. La justicia aquí no se compra, Tecachi. Tú no viste lo que dijo tu amigo Brito, que él estaba en un lugar donde él estaba cerca y él lo que estaba mandando, estaba diciendo que fulano, saca cuarto, dile a fulano que traiga cuarto, que traiga cuarto. Escuchen. Porque él cree que él va a salir así. El punto de dinero, qué bueno que lo tocas, Garrote, porque más adelante diremos algunos detalles. Entonces, Alicia también está al tanto de lo siguiente. Escuchen. Tecachi goza del cariño de la gente de La Vega porque piensan que le va a dar dinero, como él siempre hace la vaina cuando sale. Los que están en las inmediaciones del lugar, olvídense de ese tango que es llegar del murió. ¿Qué debería de ser lo contrario? Un hombre que está preso y esposado no es verdad que va a salir a darle cuarto a la guerra. ¿Qué debería de ser lo contrario? Porque la situación pasó en La Vega. Los dos muchachos que están agorpeados son de La Vega, ¿no? Sí, pero... ¡Daimon es de La Vega! Una pregunta, tú confías... Cada vez que yo hablo de Daimon, creo que es el hijo de esta. ¿Tú confías en Tolentino? Claro. Tolentino tiene los datos, y lo dio a conocer a la luz pública, de que el video que se filtró del americano, que llegó acompañado de una joven a visitar a Tecachi, llegó con un vehículo lleno de dinero. ¡Ay, no me lo hagas! Y Tecachi lo tiró. Pero eso no es ilegal. Y Tolentino lo tiró. Que le llevó una jipeta llena de dinero. ¿Y qué buscamos nosotros aquí? ¡Vámonos para allá! Ya va, ¿quién fue que llevó el dinero? Ah, ya comprendo. Tecachi. Ya comprendo por qué Wilson está corriendo. Tecachi también es nuestro amigo. No debemos acabarlo. Ahora, redacción. Alicia, ¿me oyes? ¿Eh, qué? Tú eres Alicia. Dime, Ali. Alicia, nos llega un video desde dentro de la celda de Tecachi con su mejor amigo, el recluso. ¿Cómo? Tras la pausa en Noticias Sin 24 Horas con Malicia Ortega. Recuerden que mi amiga Yaelin lo que quiere es saco de música. Saco de golpe, mi amor. Es que te van a seguir dando porratrena. Tú llegaste a mí cuando me voy. Siempre, 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 siempre te amaré. Un poquito mayor, pero me sobra el amor para usted. ¿Y entonces?